Hola, ¿qué tal? Soy Violeta 20 y estoy en la programación de marzo de Mujeres en Vivo. Actuaré en el Microteatro de Madrid el día 21 a las 12 de la mañana en la sesión Bermud y haré mis canciones, cantaré y me acompañaré con la mandolín eléctrica y con el violín y os contaré algún que otro cotilleo que no puede salir del microteatro. Así que espero veros por allí y nada, podéis decirle si queréis hola a este señor tan majo que me está arreglando el edificio que está en obras. ¡Chao!